bueno amiga y a quien crees que me acabo de encontrar lo vengo siguiendo desde hace tres cuadras a tu marido nombre amiga ahora sí ya ya neta ay no anda con una vieja tan fea nombre es la peor mujer que le he visto neta ahora sí ya ni la frega no es que no si la mirarás está fea y gorda aparte fea y gorda nombre es más es de esas que camina y estira aún las piernas la tira de lado para sacarse el calzón así con un pedorrón ándale y hoy no que cosa tan fría y yo creo que hasta cacariz está fíjate se ve tan fea no alcanzo a distinguir bien porque ya no me he puesto los lentes no pero pero se ve se ve del se ve que cochinada agarras tu marido y qué bárbaro y sé que sé porque ahorita lo saludé ahí se acercó ajá mira mira ahí va no y deja que te cuente amiga lo peor la trajo al mismo parque que te trae a ti nombre que bárbaro estos hombres no 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 mira no es que tiene toda la fecha de prepago amiga así que prepárate porque los billetitos ya se van para allá hoy sí como como guarda mi abuela porque me dices así porque ahora mujer allá va mira hoy los pelos que tiene el pelo que cosa tan feo hoy era siento así como que yo voy no mira casi vomito no hay que me está llorando los ojos de mía crelo que cochinada neta ese salió tu marido no cabe duda que agarra la garra que esté tirada y qué bárbaro sí ajá qué tiene que ver mi abuela aquí oye qué grosera eres porque me dices eso porque ay amiga pues me hubieras dicho que te cambié este color del cabello amiga después uno uno se asusta uno pues se asusta pues no si si se ve simpática se ve simpática la muchacha qué bueno que eras tú mi amiga que me colgó mal agradecido después de que uno le ande cuidando al marido lo que faltaba